Y ahora hablando de música nuevamente, tenemos en este caso una triste noticia. Tenemos que hablar y anunciar el fallecimiento del tenor López Simón. Joven, 68 años, tras una dura batalla contra el cáncer, el reconocido cantante falleció hoy y está siendo velado en el local de autores e intérpretes paraguayos sobre Hernandarias Casi Aedo. Con el más profundo dolor informamos que el más grande cantante que tuvo nuestro querido Paraguay, López Simón, se fue de gira celestial, escribió en su cuenta de Facebook su hijo, el cantante Alejandro López Simón, justamente para anunciar el fallecimiento de este hombre que está siendo velado, como les decía, en la Asociación de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes y que va a estar siendo despedido hasta mañana a las 14, hora luego de la cual el féretro va a partir rumbo al Cementerio del Este. El artista nació en 1950, su primer grupo lo formó cuando solo tenía 15 años. Se llamó Quique Leo y los colegiales. Se formó en canto con grandes intérpretes de la época y con el tiempo integró en la década del 70 los grupos Los Indolatinos, Las Voces de Luque, recorrió Europa, integró el trío Los Ángeles, el grupo Los Bohemios Paraguayos y acompañó por más de una década como tenor a la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción. En 1979 se consagró ganador del Festival de Upacaraí y también fue una de las voces más destacadas durante las celebraciones del Bicentenario de Nuestra Patria. Deja composiciones, fue homenajeado en vida en el Teatro Municipal el pasado mes de octubre de 2018 en un homenaje donde colegas suyos como los Alfonso, Vocal II, Giorgi Torales y Luis Álvarez entre otros le rindieron pleitesía y demostraron su admiración. De esta manera despedimos entonces hoy Triste Noticia al tenor López Simón.